Todos sabemos que cuando se contraen deudas económicas, una inquietud nos acosa hasta el momento en que pagamos la deuda, y es cuando sentimos una tranquilidad y un gran alivio. Sin embargo, hay deudas que no se pueden pagar jamás. Entonces la inquietud del deudor es continua, y su conciencia no le da reposo, como nos confía Eli en una carta que nos manda desde Panamá. Vamos a ver su caso. ¿Qué pasó Eli? ¿Cómo va el trabajo? Sí, qué bueno que ya regresaste, ¿cómo tipo de viaje? Ah, maravilloso. ¿Sí? ¿Seguiste las perdas? Sí, y a muy buen precio, pero no sabes el susto atravesar toda esta ciudad así, con este paquete. Sí, me imagino. ¿Quieres que cerremos para guardarlas en la que supone? No, 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 ¿para qué vas a cerrar? Perdemos clientes. Ve, guarda eso y luego hacemos cuentas. ¿Qué pasó, Simon? ¿Cuándo te he fallado? Tú sabes que yo cuido muy bien tu negocio, ¿no? Bueno, por eso te doy trabajo, pero el dinero es para contarse. Sí, claro, y también para salir de apuros. ¿Otra vez estás en apuros? Sí, es que tengo que pagar la colegiatura de Isaac y... Bueno, la verdad es que con lo que me pagas, pues, casi no me alcanza. No, no, Noel, y lo que pasa es que no te organizas. Te voy a hacer un préstamo, nada más, uno, nada más y ya. Y nada más para la colegiatura, anda, ve, guarda eso y luego hacemos cuentas. Bueno, gracias. Señora, ¿cómo está usted? Rincón Gallardo, ¿verdad? Como inolvidable. Inolvidable, tan guapa como siempre. Usted también. ¿Qué le puedo servir? Tenemos cosas nuevas, ¿eh? ¿Quiere ver usted algo de qué? ¿Oro blanco o...? Oro amarillo. Muy bien. ¿Qué le gustaría? Un reloj realista. Ah, este es maravilloso. Ay, a ver, ¿sí compramos el jabón? Sí. ¿El shampoo? Bueno, vamos a hacer ya de comer. Voy a llegar, que yo ya estoy cansadísima. A ver, así. Perfecto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Date, déjame, por favor! ¡Date, déjame. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Date! ¡Arendín! ¡Arendín! ¡Date, déjame, dice! ¿Sí? ¿Bueno? Si la policía se entera, tu hijo se muere No, no le haré daño, no diré nada, por favor Cállate y escuche, imbécil Si quieres volver a ver a tu bastardito, vas a pagar 200 mil dólares ¡Ay, señor! ¡Es que no tenemos tanto dinero! Consíguenos, idiota Y no te separes de ese celular porque nomás por aquí nos comunicaremos ¿Entiendes? ¿Estúpida? Sí, pero, pero por favor, no le haga daño a mi hijo Es un niño todavía, por favor Nomás hablas, nomás alguien más que tú y el miserable de tu marido se entera Y tu bastardito se muere Que arrancaré los dedos, lo haré sufrir No, por favor, no diré nada ¡Oiga! ¡Bueno! ¡Señor! ¡No, no, 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 no ¡A un fin! ¡A un fin! ¡Eli! ¿Qué pasa? ¿Tu mujer te habla por teléfono? ¿Sí? No, se ha llegué muy alterada No sé lo que le pasa, no me quiso decir más ¡Qué raro! Ya están guardadas las perlas Bueno, voy a ver qué pasa ¡Ay, Eli! Siempre dejas apagada la cámara con lo importante que es que esté prendida ¡Gracias! 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 ¿Y eso? No, 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 no toques A ver, tranquilízate Explícame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Isaac? Lo secuestraron No quise Unos malditos se lo llevaron Lo subieron a un carro Ay, lo van a matar No Lo secuestraron ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si nosotros no tenemos dinero Ay, no sé, no sé Quieren dos millones de pesos Si no se los damos Van a matar a nuestro hijo No van a matar Tenemos que ir a la policía Inmediatamente No, no, no Me dijeron a esos malditos Que si alguien más se entera Además de tú y yo Lo matan No debemos decirle nada Pero mira Es que si no le digo a Simón Y a los tíos Pues de dónde demonios Voy a sacar tanto dinero No sé No sé No sé Son ellos Ellos me dieron este teléfono Son ellos ¿Sí? Papá Papá, ayúdame Me van a matar Sí Tranquilo, hijito Te prometo que todo va a estar bien Tranquilo, hijito Por favor Quieren que lleves el dinero Al mismo lugar Donde me secuestraron Mañana Mañana al amanecer No me van a matar Que ahí dejes el celular Sí Mira, hijito Yo lo voy a llevar Y no te harán nada Por favor Dile que lo queremos Sí Tranquilízate, hijo ¡Izac! ¡Izac, hijo! Mira, infeliz judío Si no cumples Tu escuincle se muere El dinero a las cinco de la mañana En el lugar acordado Señor Mire, yo no tengo tanto dinero Por favor, trate de entender Entiende, tu idiota ¿Y en qué te he visto forrarte De varo en tu joyería? No, señor Entiéndame, por favor Ese negocio no es mío Es de mi hermano Yo de verdad no tengo dinero ¡Por piedad! No seas a varo, maldito judío Voy a matar a tu hijo Para que veas que soy cuate Puedes llevar joyas Si no tienes efectivo Y nomás alguien más se entera de esto Te mando la cabeza de tu hijo En vuelta para regalo Señor Señor, por piedad Escúcheme Escúcheme, por favor ¡Bueno! 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 Prepara la cena Sin mucha grasa, ¿eh? Algo ligerito Sí Porque al señor le hace daño Para su corazón Entiendes, ¿verdad? Además, es de una ensalada Y pescado Sí, comando Anda, ven Pankowski 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 Ay, mi amor Qué bueno que llegaste Me tenías con pendiente ¿Cómo te fue? Amor Bien, bien, bien Bien ¿Sí? Bien, pero Me siento como Fatigado Como Yo creo que es un aire Como un aire en el pecho Ay, mi amor ¿Sigues fumando, verdad? Ya, es el último Mañana mismo vamos con el médico, ¿eh? Sí, sí, sí Pero ya, mañana, 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 mañana Solamente quiero descansar Ay, mi amor No caímoso en mi vida ¿Eh? No caímoso en mi vida No caímoso en mi vida Cuando llegue Eli Nos vamos al médico Es más importante tu salud Que el negocio Pues sí Pero es que este negocio Es mi vida Confía en Eli Es tu hermano Es honrado Es trabajador Está muy agradecido contigo Por todo lo que lo has ayudado Seguro va a cuidar el negocio Como si fuera de él ¿Qué pasa? Nos robaron Se llevaron las perlas Se llevaron todo Nos robaron Un poco Aquí tiene que estar Sí, sí Sí, mi propio hermano Que me robó A mí Cálmate Cálmate, cálmate Esto lo paga Esto lo paga ¿A dónde vas? Voy con ese maldito ladrón Que abusó de mi confianza ¿Qué pasó? Nada No sé No aparece ¿Y si alguien más tomó la maleta? No, no pienses eso Por favor Ya bastante tenemos Con todo lo que está pasando ¿No? ¿Te sientes culpable? Sí Debí decirle a Simón Se lo explicarás después Cuando Isaac esté a salvo Te juro que le pagaré Peso sobre peso Aunque me mate esa deuda Con mi propia sangre Pero le voy a pagar Ahora lo importante Es que nos devuelvan a Isaac Que nuestro hijo Regrese a la casa vivo ¡Me robaste! ¡Me robaste! Simón, por favor Déjame explicarte ¿Por qué me puedes explicar a mí? A mí tu hermano Que tanto te quiere Que siempre te ha ayudado ¿Por qué a mí me robaste? Escúchame Simón ¿Qué tienes? Hermano Llama a un médico rápido Simón 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 Que no te mueran Respira Tranquilízate Simón No lo toques Mi vida Te sientes mal Simón Simón Te sientes mal No, no Simón 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 Por favor Simón Tu asesino Tú me lo mataste Tú me lo mataste Tú me lo mataste ¿Qué haces aquí, maldito? Perdóname, Rebeca Por favor, déjame explicarte ¿Explicar qué? ¿Que eres un ladrón Que robó a tu propio hermano? ¿Que lo mató? No, es tarde para explicaciones Eres un hijo de cariño ¡Maldito! ¡Májate! ¡Májate! Por favor, Rebeca Óyenos No voy a oír nada Te irás a la cárcel, Eri Te juro que vas a ir a la prisión ¡Tengo pruebas de tu delito! Sí, lo merezco No, no es así Por favor, Rebeca No denuncies a mi marido Te vamos a pagar ¿Pagarme? Sí Te voy a pagar peso sobre peso De lo que me llevé de la joyería Te lo juro ¿Y cómo vas a pagar la vida de Simón? ¿Cómo? Lárgate Lárgate ¡No tienes derecho a estar aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Fue por nuestro hijo Fue por nuestro hijo ¿Le sacos! ¡Lárgate! ¡Fue por nuestro hijo ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Más que dos hijos Gracias por ver el video. Debemos ir por su cuerpo ya. Sí. Ya no jugarán más. No, ya no. Es el rabino. Dijo que vendría con nosotros para apoyarnos. No, ya no. No, ya no. Isaac era muy buen niño. Lamento su muerte. Gracias, Rebeca. Ahora entiendo qué pasó. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo por uno de mis hijos. Sí, pude dar mi vida por la de él, pero no fue así y me lo mataron. Si le hubieras dicho a Simón, tal vez tu hermano seguiría vivo. Sí, lo sé. Esos malditos nos dijeron que lo matarían si alguien nos enteraba y no pudimos hablar, ¿entiendes? De todas maneras, lo mataron. Solo vine a decirles que no denunciaré el robo a él. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Bueno, ya me voy. Espera, Rebeca. Toma. ¿Qué es esto? Son pagares que he firmado. Cada mes tendrás un abono de lo que te debo. No es necesario, Ali. Para mí sí. Cada letra que te pague por lo que robé me liberará un poco de la culpa. Entonces págame. ¿Cómo pagar por una vida? Eli ha tratado de pagarle a su cuñada algo de lo mucho que le debe. Pero hay cosas que son impagables, como lo es la vida humana. Y esa es la culpa que atormenta a Eli cada día. ¡Mujer!